Muy bien, determina el valor hélice, la longitud del arco L sub 2 más el arco L sub 1 sobre el arco L sub 1. Si yo evalúo, profesor, acá, yo estaría diciendo, profesor, que el arco, en primer el arco L1, acá sería su radio RR y tiene un tita en radiales. Y sabemos, profesor, entonces, que L1 sería igual a tita en radiales por su radio. El otro profesor tendríamos de la siguiente secuencia. Diríamos nosotros que el otro profesor tendríamos uno más grande, en el cual, si esto hemos puesto como R y estos dos son dos puntos iguales, Entonces, este es dos R, el ángulo no se mueve, es tita igual, y este es L sub 2, este es dos R. Entonces, estaríamos diciendo que L sub 2 es igual a tita en radiales por el radio. Listo. Entonces, profesor, E será igual. Por lo tanto, E será igual, profesor, a decir lo siguiente. L2 es 2R tita más L1 es R tita sobre L1 R tita. Es igual, factorizamos, 2 más 1, 3, 3R tita sobre R tita. Significa que acá simplificamos los valores, profesor, R y R, tita y tita que estén radiales, y la respuesta sale 3. Academia Dinos, clase personalizada. Adiós. Adiós. ¡Gracias!